Hablemos de manchas, cómo tratarlas y cómo prevenirlas. Las manchas es algo que afecta a millones de personas en todo el mundo, hombres y mujeres por igual. Y hay que reconocer que estéticamente pues no favorecen. Así que se ha convertido en un gran objetivo intentar evitarlas. De ahí los maquillajes que realmente sellan tu rostro. Pero si eres como yo, que más bien te gustan maquillajes muy ligeritos, pues lo suyo es tratar esas manchas y evitar que te salgan más. Hay muchos activos que nos ayudarán a despigmentar y a mantenerlas a raya. El retinol es uno de los más famosos, ya que como acelera la renovación celular, va ayudando a mantenerlas a raya. La arbutina en altas concentraciones y combinado con otros activos puede hacer que despigmente un poco. La arbutina es otro de esos activos que nos ayudarán a despigmentar. Igual que la niacinamida. Igual que la niacinamida. Aunque hay que decir que estos activos en concentraciones de 3, 4, 5% más bien son seborreguladores. Así que si quieres realmente un producto despigmentante, tienes que buscar productos de altas concentraciones. El ácido glicólico también nos ayudará, pero más en las capas más superficiales. Sí que es verdad que utilizar activos con ácido glicólico de porcentajes alto nos ayudará con la textura y a despigmentar las capas más superficiales. Pero lo bueno es que nos ayuden a despigmentar y a neutralizar la producción de melatonina. Para ello es mejor utilizar productos que tengan combos de activos o de ácidos que actúen a varios niveles. Yo tengo el de Ordinadli, que lleva un 30% de alfa hidroxiácidos y un 2% de beta hidroxiácidos, que la verdad es que es bueno y ayudará a despigmentar. Pero con el que mayor, mayor eficacia yo he visto, realmente he visto, es con este de doctor Arturo Salva, que lo compré a través de una farmacia de Barcelona, también está en varias farmacias ya o online, evidentemente. Y es el de fórmula para acné y envejecimiento global. Es un combo de ácidos que ayudan realmente a despigmentar. Y la verdad es que me ha ayudado mucho. También hay que decir que hay que vigilar qué tipo de tolerancia tienes tú a estos ácidos. Yo tengo mucha. Y sobre todo el protector solar. Para más tips. Ya sabes. Para más los varios ataques estáubinebubles. Seoy işte. Teogeré.